Te adoramos Señor Levantamos un nombre en alto Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a Ti Señor Rey de todo el universo Que estás cerca de nosotros Señor Maravilloso Señor Digno es Él, Cordero Santo Santo, santo es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quién fue, quién es y quién vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Digno es Él, Cordero Santo Santo, santo, santo Digno es Él, Cordero Santo Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Dios todopoderoso Dios todopoderoso Quién fue, quién es y quién vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Y siempre Santo, santo, santo Santo, santo Dios todopoderoso Dios todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá Mi verdad La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, santo, santo ¡Suscríbete al canal! Nuestra alabanza Aquí dentro nuestro Levantamos Nuestra alabanza Aquí dentro nuestro Santo, Santo, Santo Dios todo poderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, Santo, Santo Dios todo poderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Glorioso 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 Adóralo Levanta tu voz y amor Precioso 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Glorioso Señor ¿Quién vendrá? La creación La creación hoy canta La creación hoy canta La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tu eres digno por siempre y siempre Tú eres digno por siempre y siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!